Jóvenes, señoritas, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Renaldo. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Cristina. Muy bien, yo pensé que se habían enojado, dije, ¿qué ha pasado con mis alumnos? ¿Qué tal? ¿Han recibido las notas? ¿Han recibido las dos? Les he mandado al grupo de... Licenciado, buenas tardes, disculpe. ¿Por qué de mí está con Amarillo, pues? Ah, no, no. Esa es mi pregunta. Estoy trabajando. De eso no te preocupes. No te preocupes, Renaldo. Sí, es que estaba trabajando con... Y quería terminar con las asistencia y participación en el aula. Y ahí lo dejé y, bueno, quedé en mandarles lo que les mandé ahora. Felice, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Adelante. Después les voy a mandar todo completo. Si no es esta noche, posiblemente esta noche les mandaré al grupo, ¿ya? Después me reclama. Mando para que reclamen. No te preocupes, Renaldo, si está con Amarillo. No te preocupes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Brigida. Disculpe, de mí no hay. No está mi nota, no sé, no lo entendí, no sé. ¿Por qué? No, no. He visto que mi registro manual con el Excel a veces no coincide. Eso, ¿por qué puede ser? Pienso que no se han inscrito bien al Classroom. Uno. Otro, puede ser que... Hemos hecho algunas modificaciones en grupo, por el inbox de WhatsApp. Eso me falta todavía. Entonces, no se preocupen. Bien, esta noche terminaré y les mandaré ya todo completo y para que reclamen, sí, con razón. ¿Ya? Entonces, voy a ver eso si... ¿Por qué no hay? He visto que el manual con el Excel no coinciden. Entonces, voy a ver qué está pasando. Ya, pero de todas maneras, la mayoría ya sabe, tiene su nota de examen, su nota del examen de entrenamiento, tiene su nota de trabajo de investigación. Participación, asistencia falta y participación. La participación en aula puede ser más de 10, dependiendo de cuántos puntos han ganado. Porque, ¿se acuerdan? Les dije, has ganado tantos puntos. Dependiendo de eso, ¿no? Eso ya se acumula. Esa información les doy. Ahora, en asistencia, el que ha asistido todo puede tener hasta 10. El que no ha asistido, cero. Bien. Y tienen buenas notas. O sea, que hay una señorita, por ejemplo, que merece 10 de asistencia, pero tiene 94. Entonces, ese punto lo voy a guardar para el segundo parcial. No se puede poner 100. ¿Listo? Señoritas jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están los ánimos? Las elecciones sobre el próximo domingo. ¿Todo bien? ¿Qué dice esa juventud? Esa juventud revolucionaria. ¿Política para qué? La política para los políticos, para los flojos, para los vagos, para los corruptos. ¿Qué dicen? Les voy a mandar un video sobre la política, de un filósofo actual, Enzique Dussel. Muy bueno ese video. Y estoy pensando, si ustedes estarían de acuerdo, tomarles un examen de ese video nomás, como una ayuda, como el examen de entrenamiento que han dado, les han ayudado, bastante han ayudado. Así, podríamos pensar para el segundo parcial. Solamente de ese video. Pero pensaremos, si están de acuerdo, por mí no habría problema. Si me dicen tantos exámenes, también tienen razón. Bien. Y los ánimos para... Claro, pues licenciado, sería por supuesto para que sea un recuperatorio. Estaría también, pues licenciado. Sí, licenciado, estaría bien. ¿De acuerdo? Ya, listo. Entonces voy a subir el video esta noche. Esta noche todo voy a hacer. Por eso hay clases toda la tarde, pero ya estaré más... con más calma. Voy a... Esta noche van a... Vean a ver el video. Muy lindo video. A mí me ha sorprendido el video. Van a ver eso. Es una conferencia de un filósofo, pero de primer nivel. Después he visto otros videos. Que caramba, digo, ¿para qué les voy a mandar? No tienen el nivel que yo espero para ustedes. Entonces, esta noche les mando. Véanlo. Y examen. Programamos la semana que viene. ¿Ya? ¿Qué día quieren dar examen? Nos ponemos de acuerdo de este video. Después ya programamos. Vamos a programar también el examen del segundo parcial. Muy bien. Los ánimos seguramente están... están bien predispuestos para participar. Sea como sea, tienen que participar. La política... Miren, ya les he dicho, ¿no, jóvenes? La universidad no tiene sentido si sus estudiantes, sus profesionales, no hacen política. No, no tiene... Sería un fracaso la universidad. Solamente ingenieros, solamente médicos, solamente licenciados, ¿no? Tienen que ser políticos porque... Por eso que... Dicen, ¿no ve? Ah, los tontos, los flojos, los corruptos. No es así tampoco, ¿no? Esos son los que manejan, ¿no? Ustedes no van a ser ni corruptos ni flojos y van a manejar la política. Eso es lo que se espera que... Bueno, que sean ministros, presidentes, diputados, senadores, asambleístas que manejen el país. Muy bien, mucha lata. Voy a ir... Después les voy a llamar a asistencia a jóvenes. Después... Empezaremos con la clase que se los he preparado. Lo voy a hacer de manera fácil. Ustedes se anotan las preguntas. Después vamos a tener como media hora para discutir, ¿ya? Empezaremos. ¿Vale? 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 Bien, hoy vamos a avanzar el tema dos, pero ya saben que hemos avanzado la tercera parte más antes, o sea que no estamos atrasados, estamos bien. El tema dos, el proyecto político de los conservadores, 1880-1899. Van a ver ustedes que es bien importante conocer esto para la actualidad. El primero, el discurso, no es lo que es la política. Siempre en la política hay un discurso. Hoy estamos viviendo, por ejemplo, vísperas de las elecciones y vemos el discurso del más, el discurso de creemos, el discurso de comunidad ciudadana. Todo partido, la política sin discurso es como si no tuviera boca. Y en la política está el Estado, siempre el Estado. El corazón de la política es el Estado, el discurso es para tomar el Estado. ¿Y quiénes toman el Estado? Los partidos políticos. Y el Estado trabaja con sus relaciones internacionales y nacionales. Aquí vamos a estudiar únicamente las relaciones internacionales. Entonces, veremos el discurso. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el discurso de los conservadores? Lo que hemos estudiado el otro día, ¿no? La doctrina clerical viene de clero. Clerical viene de clero. La doctrina de los cleros sería, ¿no? La doctrina clerical. Vamos a estudiar el discurso. ¿Dónde? ¿En qué se fundamenta el discurso? O se fundamentaba el discurso de los conservadores que han gobernado Bolivia desde 1880 hasta 1899. Prácticamente 20 años. Entonces, la doctrina, estudiaremos rápidamente, la doctrina de los padres de la iglesia. Que era la doctrina, el discurso del partido conservador. El padre de la iglesia más importante de la Edad Media es San Agustín. San Agustín. Entonces, nos preguntamos antes de empezar todo, ¿cuál es el fundamento ideológico, teológico y político que permitió durante dos décadas la permanencia en el poder del partido conservador? O de los conservadores, ¿no? Estudiamos ese discurso, esa ideología. San Agustín es el teórico de la iglesia más importante del mundo, ¿no? De la iglesia católica. ¿Qué nos dice? ¿No? Nos dice que en la ciudad de Dios vive la comunidad cristiana, pero esta ciudad de Dios, en donde vive la comunidad cristiana, no es una realidad monolítica, sino más bien contradictoria. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Entonces, la solución que pone San Agustín, el verdadero estado, que es el fundamento del cristianismo, ¿no? Y la solución integradora de estas contradicciones entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. O sea que el estado que tiene como fundamento el cristianismo a través de la iglesia es el que va a dar solución a esta contradicción entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. ¿Para qué? Para estar en la ciudad de Dios. Otro gran teórico de la edad media de la iglesia católica es Santo Tomás de Aquino. Ya les he dicho a los jóvenes, señoritas, ustedes como políticos tienen que manejar teorías. Teorías. Esos son los políticos de primer nivel. Ah, la teoría de San Agustín, la teoría de Santo Tomás de Aquino, la teoría de Valentín de Abecia. Santo Tomás es europeo de la edad media, ¿no? Pero no se puede estudiar las teorías de la iglesia sin citar a San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y facilito, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Dice, al Zey, que es nombrado por el Papa, ¿no? Le corresponde ordenar lo humano a un fin más alto que es la felicidad eterna. O sea que el Zey tiene que gobernar con ese fin alto, ¿no? Que todos encuentren la felicidad eterna. ¿Dónde? En el cielo. Esa es la teoría de Tomás de Aquino, ¿no? Justifica que los Zeyes gobiernen a los humanos porque persiguen fines más altos, que es la felicidad eterna. ¿Y qué dice Valentín Abecia Valdivioso? Valentín Abecia es el teórico boliviano de este periodo de los conservadores. ¿Qué dice? En síntesis, dice, Dios hace la historia. Justifica, ¿no? Pero en sí, Dios hace la historia. El destino lo hace Dios. Y la ideología, el discurso ideológico de los conservadores, también se organiza. ¿No? Mediante, por ejemplo, esta Sociedad Católica Literaria, ¿no? En Sucre, que se ha fundado el 18 de junio de 1951, en Sucre. Los miembros de esta sociedad que llegan a ser los grandes teóricos bolivianos de los conservadores, ¿no? Por ejemplo, Mariano Bautista Caserta, que llega a ser presidente de la República inclusive, que se ha formado en esta Sociedad Católica Literaria. ¿Cuál es el principio? Estudiar los principios filosóficos del cristianismo, de esta sociedad. Ahora, la sociedad, después de sus estudios filosóficos, ¿no? Llega a resultados. Dice, por ejemplo, la soberanía popular, es lo que, miren ustedes, la soberanía popular. Lo que en este momento todo el mundo dice, el soberano es el pueblo. Pero para estos estudiosos de esa época, la soberanía popular era igual a ateísmo. Y justifica, dice, la soberanía de derecho es indivisible. Si la tiene el hombre, no la tiene Dios. Si se localiza en la sociedad, no se localiza en el cielo. Por tanto, la soberanía popular es el ateísmo. Esa es su doctrina, la doctrina que va a dominar durante 20 años Bolivia. Dice también, el predominio de la fe sobre el destino eterno del hombre y el gobernante. O sea, que domina la fe. El que no tiene fe, no va a tener un destino eterno. Es el predominio de la fe. Lo que siempre nos dicen, ¿no? Seguimos escuchando nosotros ese discurso. Y dos, el Estado. Llevamos estudiado el discurso, la ideología. Ahora estudiamos el Estado. El Estado conservador. ¿En qué consiste el Estado conservador? Primero, eso tienen que saber también jóvenes siempre, como si hubieran estudiado Derecho o Ciencias Políticas. No existe Estado sin Constitución Política del Estado. Todo Estado se diseña a través de la Constitución Política del Estado. Ahora tenemos un Estado plurinacional que tiene su Constitución Política del Estado plurinacional. Entonces, todo Estado, este Estado conservador, tiene su Constitución Política que se promulga el 28 de octubre de 1880. Por el presidente Campero. ¿Saben quién fue Campero? Quedando organizado bajo la forma tradicional. Vean ustedes cómo es el Estado. Poder legislativo, con sus dos cámaras, de diputados y senadores, poder ejecutivo y poder judicial. Ese es el Estado. Y este Estado conservador mantiene la restricción de la ciudadanía para los bolivianos. Por ejemplo, ¿cuáles son los éxitos para ser ciudadano boliviano en el Estado, en este Estado, que se ha promulgado el 28 de octubre de 1880? ¿No? Ser boliviano, tener 21 años, siendo soltero, 18 siendo casado. Estar inscrito en el registro cívico. Pero esto es lo que nos interesa. Saber leer y escribir. ¿Cuántos sabían leer y escribir entonces? ¿No? Y tener propiedad inmueble. ¿Cuántos tenían propiedad inmueble? ¿No? O tener una zenta anual de 200 pesos. ¿Cuántos tenían? O sea que no eran ni siquiera el 2% de la sociedad los que cumplían este éxito. Y ese 2% es el que era la, digamos, la base, la base social de este Estado conservador. Estos son los doctores antinación, siguiendo la teoría de Carlos Montenegro, ¿no? Para Carlos Montenegro el problema de Bolivia es de que desde que nace el Estado boliviano, como Estado boliviano, nace con la contradicción de los doctores colonialistas, los que se han enriquecido en la colonia, mantienen su poder en el Estado que se acaba de crear. Estos son los doctores antinación, los llama Carlos Montenegro. Y esta es la nación, ¿no? Marginados, empobrecidos, explotados. Ese es el problema de Bolivia. Así han nacido con ese problema, con esa contradicción que se ha ido reproduciendo, ¿no? Podríamos decir, hasta ahora. Seguimos viendo a nuestros hermanos pidiendo limosna. Vayan ustedes a cualquier ciudad, siguen pidiendo limosna. Ese es el problema de que Bolivia no soluciona sus contradicciones naturales. Entonces, este Estado, Estado de los conservadores, es un Estado clerical. Y hemos estudiado la base ideológica de ese Estado clerical, ¿no? ¿Y en qué consiste ese Estado clerical? Dice, une el Estado con la Iglesia. Dice, el Estado se conoce y sostiene a la religión católica, apostólica y somana, prohibiendo el ejercicio público de todo otro culto, excepto en las colonias, donde habrá tolerancia. O sea que, para este Estado conservador, estaba prohibido tener otro culto que no sea el catolicismo. Y vemos aquí un discurso también que tiene su origen desde la fundación de la República. Miren ustedes, hasta 1880, después vamos a ver que se sigue reproduciendo, es la República Unitaria o la República Desconcentrada. Aquí, ellos, los conservadores, propugnan en su Estado que tiene que ser unitario, centralizado, pero uniendo la Iglesia con el Estado. Otro problema que ya hemos visto en el periodo del proyecto político de los libertadores, hemos visto esa contradicción siempre entre liberalismo y proteccionismo. Y el Estado conservador apuesta por el libre mercado, por el liberalismo. Los conservadores son liberales. ¿Y quiénes se benefician? Los que exportan minerales. O sea que los empresarios mineros. Y otra contradicción, que ahora aparentemente se viene solucionando, es la contradicción de las tierras de comunidad. Tierras de comunidad. Muy interesante esto. Las naciones originarias conservan sus tierras comunitarias en el marco de los Aiyos. Hasta ahora vemos, ¿no? Los Aiyos que han, más bien que se han conservado en el norte potosí. En La Paz, Cochabamba, prácticamente no se ha conservado. Entonces, es el problema de privatizar o no privatizar las tierras de comunidad. Y el Estado conservador apuesta por la privatización de las tierras de comunidad. O sea que, les quitan la tierra a los comunarios y se organizan las haciendas. Y ahí, por eso vemos que, ¿cómo los campesinos son tan pobres? Por eso, ¿no? Es la política del Estado conservador, por ejemplo, ha protegido a los propietarios de las haciendas en contra de las tierras de comunidad, de los Aiyos. Esa contradicción tiene el Estado conservador también. Y, ¿cuáles fueron los partidos políticos del periodo conservador? Esto es, primero, lo importante es que, desde 100 aquí, se fundan los partidos políticos. Desde 100, en este periodo conservador, se funda el Partido Liberal, por ejemplo. Y el Partido Liberal era, con su doctrina anticlerical, en contra de los conservadores, el Partido Liberal. Y el Partido Conservador. Y esto es bien importante. El Estado conservador. El gobierno conservador es un gobierno oligarca. Puede ser pregunta de examen. ¿Por qué es un gobierno oligarca? Pues ya hemos dicho, ¿no? Es un gobierno de apenas del 3% de la población. El 97, 98% se encuentra marginado de este Estado conservador. ¿Y quiénes han sido beneficiarios? Los grandes empresarios mineros, ¿no? Por ejemplo, Narciso Campero, Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Bautista, Severo, Fernández Alonso. Después, toditos han sido presidentes de Bolivia. Se han apropiado, no solamente de las riquezas, sino que también se han apropiado del poder del Estado, de su propio Estado, del Estado conservador. ¿Y qué se hizo en este periodo conservador en cuanto a las relaciones internacionales? Después de haber, justamente ellos son los que han perdido la guerra del Pacífico. ¿Esto qué dice Zabaleta Mercado? Estos conservadores, estos doctores de dos caras, estos propietarios mineros, estos hacendados, tenían sus narices, miraban su territorio, su hacienda, sus minas, esa era la dimensión de sus narices. No iban más allá. Por eso han perdido, como si cualquier cosa hubiera pasado, el mar, el litoral. Y firman el 14 de abril de 1984, el pacto de tregua, en donde se conoce, que Chile ocupe el territorio boliviano del litoral. Aquí tenemos a los... Estos se han constituido en la guerra del Pacífico en verdaderos héroes, los colorados de Bolivia. Como los jóvenes, como la nación boliviana, porque los doctorcitos, los hacendados, los empresarios mineros, esos se han quedado en sus minas, en sus haciendas, en su poder del Estado, los que han ido han sido el pueblo, la nación. Carlos Montenegro dice, la cholada boliviana, al grito de ¡Viva Bolivia! han entrado a la batalla del Alto de la Alianza. Pero así no han sido la nación boliviana la que ha ofrendado su sangre defendiendo territorio boliviano. Todo esto ya hemos estudiado. Y ustedes tienen que saber que en este periodo conservador también se estudia el problema de la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque ellos en el periodo de la guerra del Pacífico estaban en el poder económico, aunque no en el gobierno. Estaban los caudillos en el gobierno. Pero el poder lo tenían ellos, el poder económico. Y pierden como si nada 120.000 kilómetros cuadrados. El territorio más importante que tiene un país. Y que dice Zabaleta Mercado, si esto hubiera estado manejado por los Vilcas, jamás hubiéramos pedido el mar. Pero como han sido manejados por los Arce, Pacheco, Campero, ellos han pedido como si nada. Ellos después han hecho negocios con los chilenos inmediatamente. ¿Para qué? Para exportar su mineral. Y esto también hemos estudiado ya, cómo los chilenos, no es como nos enseñan en colegio, que al amanecer del 14 de febrero, los chilenos han invadido la historia boliviana. Eso es claro, han invadido esa fecha, pero desde más antes los chilenos ya estaban reclamando como si fueran de ellos el territorio boliviano. Y hemos firmado tratados con los chilenos, cediendo la mitad del territorio. Y hemos ratificado, bueno, han ratificado los doctores, lo que dice Carlos Medina Sely, los doctores Guaira Levas. Esos que en su momento estaban en el poder del Estado, los conservadores. Y ya sabemos, después de la invasión chilena, de 100, después de prácticamente dos meses, se dicta la declaración de Guaya. Pero sin declarar la Guaya, han invadido el territorio boliviano. Ya saben la recomendación, este es el libro que tienen que estudiar. Muy bien, ya hemos terminado, tenemos media hora para discutir. Preguntas, algún comentario, si no tienen preguntas, comentario, a ver, los estudiantes manejan, han dado línea al país. Y ustedes tienen que dar línea. Por eso, cuando hay alguna reunión interuniversitaria, seguramente, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando va el estudiante del siglo XX, los estudiantes de otras universidades están siempre a la expectativa del estudiante del siglo XX, ¿no? A ver qué va a decir, ¿no? Porque se supone que ustedes tienen formación política. En cambio, estos caballeros no tienen formación política, ¿no? No tienen. Si tienen alguna formación es porque son autodidactos. Ustedes también tienen que ser autodidactos y también tienen formación política sistematizada. Desde el primero hasta el quinto. Muy bien, este periodo de los conservadores, ¿qué tiene que ver con la actualidad? ¿no? Primero, bueno, estamos viendo las mismas contradicciones que Bolivia no ha podido superar. Esta mañana estuve discutiendo con algunos estudiantes, ¿no? ¿Cuál fue el gran periodo de Bolivia? ¿no? Desde mi punto de vista, el gran periodo de Bolivia fue la época del mariscal Andrés de Santa Cruz, porque su proyecto era unir como confederación, no como federación, sino como confederación Perú y Bolivia. Esa es la oportunidad que se ha perdido por la inflación de Chile, justamente, y por la tradición de los doctores de dos caras. El momento en que, juntos, seguro que hubiéramos sido mejor que Brasil, Bolivia y Chile. ¿Cuál es el fundamento? Juntamos las dos riquezas y no hay comparación con las riquezas. Juntamos a la gente. Ahí está Bolivia y Perú. Somos hermanos de sangre. Bueno, eso es desde mi punto de vista. Entonces, ¿algún comentario? Todo bien. en política nacional hasta ahora no tienen mucho problema. Hay algunas señoritas, personalmente, que tienen algunos problemas, pero también estoy dando solución personal. Y es mucho. No solamente en este curso, sino en otros cursos igual. No hay problemas individuales. pero estoy tratando de solucionar esos problemas. Muy bien, jóvenes. Entonces, no hay preguntas. Nos iríamos a tomar tecito. Bueno, les llamaré listo porque tengo la sensación de que me han dejado. María del Carmen. Presente, Lysen. Ya, aquí con mi registro, mejor. Achacoyo, Achacoyo, Colque Pamela. Achacoyo no está. Lysen, presente. Presente, Lysen. Está bien, Pamela. Aguilar Caterin. Arista, Leila. Buenas tardes, Lysen presente. Leila está, pero no no me van a abandonar. Bacaldeza Francisca. Presente, licenciado. Muy bien. Cayapa Omar. Cárdenas Jorge. Coro Celia. Chocetigla, Cárdenas Jorge. Sí, se ha volcado la panta. Pero no me vas a abandonar. No, falta. Coro, Carlos Celia. Chocetigla, Chocetigla, Yupanque, Briga. Cotijira, Yoselin. Presente, licenciado. Cotijira, Nadia. Sí, Lysen. Crispín, José. Buenas tardes, Lysen presente. Buenas tardes. Lysen, buenas tardes. Mi señal está mal, Lysen. Me he debido llamar Caterina Aguilar, Lysen. Ah, sí, Aguilar, ya te he llamado, ya tienes falta, pues. Lysen, mi señal está mal. Ya te ponemos asistencia, te ponemos asistencia. Está bien, gracias. Está bien. Delgado, Sandra. Sandra Delgado. Presente, Lysen. Buenas tardes. Buenas tardes. Escrito, Erlinda. Presente, Lysen. ¿Ve que están tomando su cafecito? Flores Silvia. García Alan. Alem, Alem es Lysen. Presente, presente, buenas tardes. Alem, Alem Derex. Con E. Ah, sí, sí, buena asistencia, buena participación. García Melvi. ¿Y por qué estoy con baja nota? Buenas tardes, Lysen, presente. Sí. Lysen, presente. Melvi. Presente, Lysen. Está bien. García, estás seguramente con baja nota, no me he fijado personalmente, pero tienes puntos ganados y asistencia. Eso va a subir. Gómez Jaime. Ya, Lysen, gracias. Está bien. Presente, Lysen, Jaime Gómez, Lysen. Muy bien. Guaya Pamela. Guayani Yulisa. Ezera Bania. Esera Bania. está bien. Ylanes Dilma. Presente, Lysen. Ya. Juchasara Blanca. Leiva Gabriela. Presente, Lysen. Muy bien. Lima Fabiola. Mamani José. Mamani. Mónica. Presente, Lysen. Mónica. Bien. Entiendo. ¿Saben por qué? La imagen vuela a 300.000 kilómetros por segundo. En cambio, la voz vuela a 360 kilómetros por segundo. Por eso llega tarde el audio. Martínez Gustavo. Presente, Lysen. Ya. Mendoza Edith. Mamani Zeynaldo. Pacheco Talia. Presente, licenciado. Presente, Lysen. Presente, Lysen. Lysen. Fáltate puesto. ¿Qué pasó? Pues, licenciado. Se me ha apagado. Estaba sin apagar. Lysen, Ahorita me conecto. Ahorita, Lysen, pude entrar a su clase. Vamos a debatir después. A ver, no está bien. Pacheco Talia está. Sí, presente, Lysen. Presente. Padilla, Padilla. ¿Quién acaba de entrar? Lysen, el otro estaba en su clase y se ha salido por mi señal, Lysen. Por eso, dime, ¿cómo te llamas? Rápido, pero. Padilla, yo le enví bien, Lysen. Lysen, Lysen, de mí también. Terminaré. Yo estaba en la cláusula. Lysen, mi nombre también me ha pensado. No hemos tenido buena señal. Terminaré, ya. Padilla, Brisa. Presente, Lysen. Paño, Cintia. Padilla, yo le envíe. Lysen, más atrásito se está ahí, de Padilla. Aquí, presente, Lysen, presente. Ya. Poma, Georgina. Presente, licenciado. Zamires, Mirta. Presente, licenciado. Solá, Leonarda. Solares, Luis. Tarqui, Iván. Uño, María del Carmen. Presente, Lysen. Valda, Jocelyn. Presente, Lysen. Belis, Eugenia. Ventura, Sara. Vilca, Vilca, Liset. Presente, Lysen. Ya. Entendé. Vilca, asistencia. Vilca, Marisol. Vilca, Zut. Aquí, licenciado, presente. Muy bien. ¿Alguien falta? Yo, Lysen, por favor, no tenemos una señal. Soy Celia Coro. Coro, alrededor de Coro. Celia Coro, Carlos. Ya está, Celia, arreglado. ¿De quién más falta? Muchas gracias, Lysen. Lysen, de mí se salió mi señal, igual está abajo. Ya, Chocetilla, Ipanqui, Brígida. Eh, Brígida. Ya, está bien. Sí, por favor, mi señal se me está abajo. Está bien, ¿Quién más? ¿Quién más? Estoy viendo yo, Ventura, Seila. Ventura, Seila. Ya, listo. Zubilka. Presente, licenciado. Está bien, está bien, y además tiene muy buena participación la señorita. Eh, entonces, voy a trabajar esta noche, sobre, con las, eh, notas de asistencia y participación en Aula. Después les paso todito al grupo de, eh, de Whatsapp. Hay problemas personales, eso, más tiempo voy a necesitar, porque, hay muchos jóvenes, señoritas, que tienen problemas personales, eso, voy a solucionar después. ¿Por qué? Porque no se han inscrito bien. Ya. ¿Alguna pregunta sobre la coyuntura nacional? ¿Qué opinan ustedes? A ver, quiero escucharles, que dicen, odontología, tiene una historia bien hermosa, en la universidad siglo XX. ¿Por qué creen que tienen semejante edificio? Ninguna carrera tiene como tiene odontología. ¿Cómo creen que han conseguido todo eso? Entonces, ustedes han debido estar de 100 en colegio. Pero ha sido una lucha de los estudiantes. Han entrado en huelga, licenciado. Han entrado en huelga, se han, hasta se han crucificado. En marchas, licenciado. No, siempre los estudiantes de la UNS-20, siempre han sido devolucionarios. Más claro se diría. Han sido devolucionarios en todo aspecto, se diría. Sí. Para solucionar todo aspecto de toda la entidad pública y social, como todos lo han visto, ¿no es, licenciado? Exacto. Pero entre los estudiantes, la carrera de odontología se ha destacado. Se destacaba. Ahora me parece que están un poco muy dedicados al estudio también, ¿no? Que no es malo. Estudiar es lo más lindo que existe. Pero también, bueno, tal vez tienen que solucionar los problemas. Pero hay muchas cosas que tienen que solucionar también. El mismo edificio tiene que tener una clínica y su aroma tiene que ser de clínica. Y ustedes ya han visto que ahí falta un estudiante que ponga en consejo de carrera. Y diría, bueno, aquí van a hacer o no van a hacer los baños, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que hacer, pero en su momento, odontología, enfermería también se han destacado en la universidad. Como decía Ginaldo, en general los estudiantes de la siglo XX han sido siempre dinámicos, luchadores, y han tenido buenos dirigentes, buenos dirigentes de la FUL. Por ejemplo, de odontología, un dirigente de la FUL, el primer ejecutivo, creo que es el único ejecutivo de la FUL de odontología que ha llegado. Ahora es profesional, ahora es odontólogo. Bueno, han tenido buenos dirigentes, todo eso. Tienen que seguir así. Muy bien, jóvenes, entonces, como no hay preguntas, yo tengo que hacer sus notas todavía. Nos vemos la semana que viene. ¿Listo? Chao. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Leila. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Talia. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Luis. Hasta luego, chao, chao.